¿Qué es Digimon Last Evolution? Digimon La Última Evolución es una película de anime japonés perteneciente al género de aventuras. Esta obra se encuentra ambientada en la misma continuidad de las dos primeras series de Digimon, las cuales formaron parte de la infancia de muchos. La trama de esta cinta se centra principalmente en el cambio que están teniendo los Digi destinados, ya que están a punto de enfrentarse a la vida adulta y con ello también al SAT. Con este argumento, la película se encarga de mostrarnos cómo es que Tai y Matt son los únicos que parece no saber todavía hacia dónde encaminar sus vidas, por lo que siguen centrando su atención en salvar al mundo de la amenaza digital, mientras que el resto del grupo se encuentra desarrollando una vida diferente con objetivos personales más concretos. Desafortunadamente, las cosas se complican cuando un Digimon extraño llamado Eosmon comienza a robar las conciencias de niños elegidos y Digimon de todo el mundo. Bajo estas circunstancias, los héroes son convocados para enfrentarse al villano, sin embargo, estos son derrotados debido a una falla en la digievolución de Omegamon. Luego de esta derrota, reciben la noticia de que los vínculos entre un Digimon y su compañero desaparecen en cuanto este alcanza la madurez. Tras escuchar esto, Matt y Tai se percatan de que ellos serán los primeros del grupo en experimentar este fenómeno. De esta manera, la película presenta la última batalla de este dúo y junto con ella, el final de una gran historia.